Bienvenidos a Jans, al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy me he dado cuenta de que hemos estado durante mucho tiempo hablando sobre los DLCs, sobre las noticias, sobre las novedades Que por cierto, hay un evento de Freezer, en el cual pues bueno, pues podéis jugar a partir de ahora Y me he dado cuenta de que hay una nueva misión del último DLC que no hemos jugado Y he dicho, ostras, hay que jugarla, ¿no? Hay que jugarla, número 129 No la hemos jugado y la vamos a jugar aquí, en el canal, con todos vosotros Por eso es que este vídeo no se va a cortar, va a ser todo del tirón Así que recomiendo que le deis un buen like a este vídeo, que os suscribáis al canal si no lo estáis Y empezamos con Dragon Ball Xenoverse 2, con la misión 129, que yo creía que la había hecho y resulta que no Ejército de Freezer a la caza, enemigos Goku, Vegeta, Goku Super Saiyan Blue, Vegeta Super Saiyan Blue, Vegetto Super Saiyan Blue, Gotenks Una misión bastante, bastante complicada y que nos dan el escudo castigador Vamos a hacerla, ¿vale? Chicos, me gustaría deciros en este vídeo una cosa muy importante, aparte de que me tenéis que dar vuestro ki en forma de like Hay algo bastante, bastante increíble y es que estamos jugando al GTA Vice City en el canal secundario Por las noches, en directo, es el canal donde subo un montón de variedad de videojuegos que no tienen que ver con Dragon Ball Lo que muchos me pedís Y la verdad es que nos estamos volviendo locos, nos lo estamos pasando bien, pero las misiones son súper difíciles Así que en la descripción tenéis mi canal secundario, ¿vale? Y podéis suscribiros si queréis, ¿vale? Para estar por las noches en directo y demás Somos 16.000 Saiyans en el canal secundario Y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien con GTA Aunque a mí se me va la cabeza un poco, ¿eh? Aunque voy a utilizar trucos a partir de ahora porque si no, no es normal pasarse ese GTA Pero bueno, no pasa nada Estaremos ahí, estaremos jugando, estaremos en directo Así que podéis suscribiros a mi canal secundario Saiyan Mark, en la descripción lo tengo, lo dejo Ejército de Freezer a la caza Bien, yo personalmente lo que voy a hacer es recargar el ki, ¿vale? Tengo ganas de misiones nuevas en Dragon Ball Xenoverse 2 Como ya sabéis, DLC nuevo de aquí poquito Y tengo ganas de misiones nuevas Pero de lo que no tengo ganas es de que me revienten Vale, esto me recuerda al... Al Tenkashi 3 Esto de romper los edificios así me recuerda al Tenkashi 3, ¿eh? Vale, viene Krilin Y viene Picurusan Vale, vamos a intentar de la mejor forma posible Completar la misión, ¿vale? Sin problema No problemo No problemo No problemo, intentamos completar la misión No creo que vaya a pasar nada Tiramos el rugido Le damos a Krilin Vale Fuera Eh... No le hemos dado Fuera, perfecto Y ahora vamos a por Picurusan Perfecto Eliminados todos Recargamos el ki La misión La misión no creo que sea muy difícil en sí, ¿no? No creo que sea muy difícil Aunque se abre Un... Una puerta en el tiempo Vamos a ir a esa puerta en el tiempo A ver qué es lo que Acontece Corporation Capsula Capsula Corporation Y tenía muchas ganas de grabar este vídeo, ¿no? Tenía muchas ganas de estar con vosotros En Dragon Ball Xenoverse 2 Y de jugar una historia Bueno, una misión nueva Que sea original del juego, ¿no? Por así decirlo Vale, perfecto A Trunks le he dado Voy yo personalmente a por Trunks Porque después de esa gente no me fío, ¿eh? Fuera Ven para acá, ven para acá, Trunks Vale Ven para acá Fuera No le he dado, ¿eh? Fuera Vale, uno menos Vamos allá Otro menos Bueno, otro casi menos Vamos a recargarle aquí Muy importante tener la resistencia La resistencia elevada, ¿eh? Muy bien Le he dado, ¿eh? Con la habilidad Vale, le he dado Pero ni caso Vale, es que es la explosión meteórica dual Fuera Vamos a bajar abajo A recargar el ki No se nos abre nada más Vale, sí Sí, sí, sí Vienen enemigos Vale, Vegetta y Goku Vegetta y Goku Esto sería ya la mitad de la misión, ¿eh? Esto sería la mitad de la misión Vale Vamos a por Goku Voy a intentar tirar dos Voy a intentar meditar, ¿vale? Gogeta no se me puede morir Creo recordar Voy a intentar dos explosiones finales Que si me sale Me la juego Me ha salido Vamos a por Vegetta Vale Mira, ahí va Orega Mamoru Fuera Vale Vale Vale, le he dado, le he dado, le he dado Fuera Vale, eliminado Recargamos el ki Va a ser un poco complicado Pero lo vamos a poder conseguir, ¿vale? Lo vamos a poder conseguir Va a ser un poquito complicado Pero lo vamos a poder conseguir Tenemos la resistencia al máximo Todo a full Vale Vegetta y Goku Super Saiyan Blue Fuera Alguien le he dado, creo Alguien le he dado, ¿eh? Vale Se va regenerando todo Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Se me muere Gogeta, ¿eh? Se me muere Gogeta, gente Se me muere Gogeta Controlamos a Gogeta Controlamos a Gogeta Mata, mata Vale, uno menos Vamos a por el siguiente Rugido Spamear rugido Es lo mejor que me ha podido pasar En el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Rugido gigantesco Es lo mejor que te ha podido pasar Eh, Saiyan Si no tienes rugido gigantesco Y tienes el último DLC De Dragon Ball Super Broly Consigue rugido gigantesco Porque realmente Es brutal Vale, fuera Bajo, abajo Y hacia arriba Vale, ahora supongo que vendrá Vegetto, ¿no? Goten y Vegetto Lo más difícil Lo más difícil Lo más difícil Lo más difícil Pero se ha destrozado ya casi, ¿eh? Recargamos el Ki hacia arriba del todo Vale, me ha dado Vale Vale, Vegetto fuera Vamos a por Goten's Vamos a por Goten's Meditamos No me rompen la meditación Fuera Recargamos el Ki Corre, 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 corre Correse aquí Correse aquí, correse aquí, correse aquí Están reventados, ¿eh? Reventadísimo Me voy a ir abajo Va a ser complicated Va a ser bastante complicated A Dragon Ball Vale, tenemos resistencia Vale, tenemos resistencia Tenemos resistencia que es lo importante, gente Tenemos resistencia que es lo importante En esta misión En esta misión La resistencia es Very, very, very Se lo hemos completado Ah Misión secundaria especial Gogeta y Goten's Fuera Fuera Cambiamos a Goten's Uf Me está haciendo daño, ¿eh? Fuera No le he dado Me está jodiendo, ¿eh? Vale, fuera Vale, viene Gogeta por mí Voy a intentar meditar Por lo menos guardar la resistencia O meditar, ¿eh? Aquí tenéis la misión Con el evento especial Conseguido Vale No le he dado Ahora sí Lo ha parado No problemo No problemo No problemo No problemo No problemo A ver si te paras esta hora Imposible Remata definitivo Pues nada, Saiyans Espero que os haya gustado La misión Vamos a ver Que nos han regalado Lo hemos sacado en rango Z Que yo pensaba Que no íbamos a sacarlo En rango Z Y nos han dado Dos almas No podrás luchar Tanto jaleo No creas que te haga El calmito Y escudo castigador Ya tenemos el escudo castigador Pues nada, chicos Si os ha gustado este vídeo Dadle un like Suscribiros al canal Si os ha gustado La misión nueva Con el evento Y todo eso Y nos vemos en el siguiente Aquí en el canal Con más Dragon Ball Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!